A ver que tal es esta playboy Yo Bien, como suena 871 cabrones A huevo Cabrón, este micro como que se me apaga Vente Si, si, si Bien, bien Si, si, si Suena Amanezco ruin y cara larga Con las papilas amargas Ay, shit y los párpados me pesan Ay, gay, soy el bárbaro en tu mesa No es egoísmo Río con cinismo y me resisto Con la cara de mamón pues siempre soy el mismo De nuevo por el viejo recorrido Vive en la memoria pero muere en el olvido Sangre, amor y rabia Flame, paz, infamia Letra sin cesto Hacerlo grotesco Sálvalo tú y yo, toma más y quema el resto Yo Que todo estalles y protesto Cuerpo flaco y rap o beso Musa Otro de tus besos Esta vez que sea tan largo que ya no exista el regreso No Bofetada amarga Marca mi pulso Tiene Barbie, viaje en barca Sangra de un ala y baila si la noche es larga Alaba cada alma que levanta Goza de su acento Su consejo engorda el testamento Yo Sube el espíritu cuando baja el ego Bebe veneno, sigue escupiendo fuego Una flama brutal La luna opaca, un cuervo canta en mi ritual Cerditos y diamantes Más tanates a su banda de mayates Lo que la gloria nunca pudo Se crece rudo El barrio es crudo Cerca del punto de bullición Mira mi reacción Es que a los pido evolución Lava sobre todo corazón Abajo luz del cielo, el ser humano y destrucción Perdón La tierra grita armagedón Escucha puta, tengo tu satisfacción Bumbap, descansa en paz Magui, tumbito y namaz Man Te quieres enfrentar No sé dónde vienes pero si pa' dónde va Bang Contagioso como crack Fuerte de ardiente en las rocas como un jack Tracker rap attack Rapper motherfuck Maldita la vanidad que cargas Yo me cagaré en tu track Tu crítica ya no me sirve Mi lyric te hace más humilde Problemas cíclicos Ardor anímico Típico Me quiero de un resfile tílico Yeah Ok ¿Cómo suena la O de Omega, cabrones? Torreón está en la casa Es O de Omega Se sabe en el coro qué pedo Yeah Quiero oírlos a madres lo que se lo sepan Va Yeah Yeah 871 dice Míralo bien Llegó la O de Omega Cuidado el tren Túmbate, perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Amanece oscuro afuera Ven, saluda mi calavera Combustión lenta y te vas Man Rest in peace, madafa Míralo bien Llegó la O de Omega Cuidado el tren Túmbate, perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Ven, saluda mi calavera Combustión lenta y te vas Man Rest in peace, madafa Fuck Yo Chingón Que bien, Flava El ruido es para ustedes Chingón Yeah Yeah Oh